A partir de las cero horas de hoy, lo que se produjo es la rehabilitación del tránsito vehicular en la mano norte y vulgar en el sentido de circulación este-oeste hacia Avenida Freire, gracias a que, como mencionás, se avanzó en lo que había sido motivo de interrupción del tránsito en este lugar, sobre esa mano, que es la colocación del sistema de tablas tacas para asegurar toda la zona donde se produjo el hundimiento en 9 de julio y vulgar Pellegrini, se completó ya todo el perímetro de este muro enterrado de 10 metros de lado que permite, precisamente, habilitar el tránsito, porque ya tenemos un sector de terreno seguro, se avanza con lo que tiene que ver, ya después de demoler el pavimento también que estaba comprendido en este trabajo y retirar los escombros, la excavación para llegar al conducto afectado, que es el colector general cloacal, que está ubicado a más de 6 metros de profundidad y, una vez que se llegue al mismo, poder realizar la limpieza del interior del mismo de todo lo que ingresó producto del hundimiento, asegurar el funcionamiento de todo el sistema y, a partir de allí, poder verificar y establecer lo que va a ser la segunda etapa de esta intervención, que va a tener que ver propiamente con la rehabilitación o renovación de este conducto, del tramo que se considere necesario a partir de la verificación que se haga, de la limpieza del mismo que se va a hacer, como siempre, las tareas que hacemos dentro de este sistema, en horario nocturno, que es la ventana de tiempo que permite el servicio por su menor uso. Vale decir que se mantienen las interrupciones de circulación en la mano sur, como ya estaba inicialmente, y lo mismo en la mano sur de Boulevard Pellegrini, y lo mismo sobre 9 de julio, pedirle a los automovilistas precaución, evitar este sector y agradecer a los agentes de tránsito municipales que colaboran en el ordenamiento del tránsito. ¿Hay un tiempo estimado para la terminación de esa obra o para la habilitación del tránsito en general? No, porque es lo que menciono, tenemos que completar esta primera etapa y verificar efectivamente cuál va a ser la tarea que va a demandar la segunda etapa, que es la etapa hidráulica propiamente, y a partir de allí, en función de la escala, se va a poder establecer un plazo y hoy no disponemos de esa información. ¿Fue más grave de lo que se pensaba en un primer momento? No lo podemos confirmar hasta que no tengamos las condiciones para establecer eso fehacientemente y definir lo que sí ya se ha avanzado en distintas alternativas y consultas a proveedores que eventualmente van a ocuparse de esta segunda etapa.